Y qué difícil es Que eres como te quiero y que ya no te pueda ver Paseas por mi mente desde que yo te dejé Y eres una locura muy difícil de creer Y hablo con la almohada Y nunca cojo el sueño ni pinzar en tu mirada Lo que ha hecho conmigo en esta vida todo se paga Y a mí me duele Me mata Me duele A mí me mata Mi cama está vacía y sola Mi alma está rota No quiero que este amor siga doliendo Me hiere Me agota Mi cama está vacía y sola Mi alma prima Mi ala tengo rota No quiero que este amor siga doliendo Prefiero yo vivir sin tu recuerdo Oh, oh Árboles no verme y le han dicho a las estrellas que todavía tú me quieres Era tu última carta y jugaste a perderme Y así pasan los días y no te saco de mi mente Hablo con la almohada y nunca cojo el sueño de pensar en tu mirada Lo que has hecho conmigo en esta vida no se paga Y a mí me duele, me mata Me duele, a mí me mata Mi cama está vacía y sola y el arma está rota No quiero que este amor siga doliendo Me hiere, me agota Mi cama está vacía y sola y el arma está rota No quiero que este amor siga doliendo Prefiero yo vivir sin tu recuerdo No quiero que este amor siga doliendo 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 Gracias.